¿En qué quedó el análisis del proyecto de acuerdo que había propuesto el alcalde sobre los vehículos abandonados? ¿Esa comisión se llamó? ¿Esa comisión no se llamó? ¿Ah? Sí, pero yo creo que si el alcalde presentó ese proyecto de acuerdo la semana pasada, ese proyecto de acuerdo es importante, y yo creo que la comisión legal debe, pues, llamacitárselo antes posible para que probemos ese proyecto de acuerdo, porque si la necesitamos en todas las comunidades el tema de los carros abandonados.